¡Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy! La transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Los Tuzos del Pachuca que recibirá al Gran León. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Veamos con quién se viene la cancha en León. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. La pelota que se pone en movimiento. Esto, esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Ahí está la ventaja. El árbitro no lo duda, es penal, ya ha marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pintó bien. Lo pintó bien, estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Cuántos! ¡Cuántos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Convirtiendo el penal en festeja! la verdad señores que bien que le pega la pelota en el punto de penales imposible para el arquero ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Luis Montes Ángel Mena ahí tiene la pelota y en campo contrario ¿por quién apuestan para quedarse con esta? a ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros por favor ahí está para darle tranquilidad a su equipo qué cara de decepción que le ha quedado una gran oportunidad que se pierde para empatar el partido ahí tiene una buena oportunidad de contra se les olvidó la pelota y perdieron la chance se apoya en la raya Ángel Mena Luis Montes saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie se rehace de nuevo de la pelota en campo propio y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque esa pelota que va por la banda ahí se lleva la bocha tranquilo atinto con el pase bueno se mira ¡oh! ¡qué golazo! ¡goloso! ¡qué manera de pegarle! ¡qué volea maravillosa! volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto la verdad que hay que tener sangre fría porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol y por ahora el marcador está dos a cero ¡ay, qué mal pase dio! ¡cuidado que pueden terminar en gol! ¡Sousa! ¡gol! entró la pelota se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande Luis Montes llega cortando bien y recupera ¡atento Zapatazo! ¡enorme ese arquero que es! ¡el hombre de Ole! señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el final córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ¡Groncintro! ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto lateral como resultado de ese cabezazo no hay manera que le quiten la pelota pero con tiritos así no le hacen daño a alguno se dieron la boncha pierden el balón ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Luis Montes ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos quieren abrir esa defensa qué buen juego de tuque y tuque ¡toma el Zapatazo! el central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte 3 a 0 la pizarra por lo que hemos visto hasta ahora parece que es una de las figuras del partido si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido es normal que haya marcado uno pero es que insiste insiste y el arquero tiene que estar totalmente despierto bueno va a arrancar el partido en la segunda parte a ver si le avisan al otro equipo que el partido arrancó ya hace 45 minutos porque le han pegado un baile y el rival que responde bien que no se le olvide la pelota más lateral ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además se mete en la trayectoria ahí está el arquero la tiene como tendría que haber sucedido la verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota córner al corazón del área Rodríguez esa fue buena Figueroa se va a escapar por la línea de Cal y va a probar ¡Gol! ¡Goloso! disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol y que querés que te diga fue un cañonazo desde media distancia nadie puro parar esa pelota y se convirtió en gol y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 después le dicen que los compañeros son nosotros por favor de aquí en más 30 minutos le quedan al partido se va el primer palo ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable uno de los mejores goles que verán en la campaña! Este jugador es un prodigio nos dejó con la boca abierta otra perspectiva para disfrutar de ese gol ya el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0 sigue sin parar gana Terrino Figueroa posibilidad de la contra ojo ¡Juegue Nene! a ver si logra mantener la sorpresa en el ataque ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! y otro más para uno que viene de marcar doblante en el partido anterior este chico no sé si tiene pie de oro pero que le gusta hacer goles eso es definitivo fíjate Fernando vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor porque si no nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros a esto ya es un baile es ridículo es una humillación 6 a 0 la pizarra y sigue con su magia tocando el balón en 20 minutos se termina todo Figueroa Sosa cuidado con esto puede ser y ahí se viene se tira una chance atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha el córner que llega al área recuperan el balón algo pueden hacer hace muy bien su trabajo este por tiro Rodríguez Luis Montes pierden el balón Emanuel Gigliotti han regalado la posesión sigue adelante buena conducción ese disparo quedó en la defensa he de no creer Marito parecía más difícil errarla y fíjate Fernando que acá no falla el que patea sino la gran actuación del arquero rápido a modificar la idea presionar para recuperar vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno mal centro se cruzó con el primero que se encontró jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente rápida transición al ataque sigue ganando terreno con la pelota y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar ha decidido el entrenador realizar un cambio vengo a pegar directo el travesaño y ahí está el último silbato de la jornada victoria para los locales señores me parece que hay que felicitar el equipo primeramente por el triunfo que llevase tres puntos de esta cancha es importantísimo pero lo han superado al rival en todo sentido y me parece que la diferencia de goles es la perfecta será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio bueno sí tiene que estar contento ha hecho un gol el equipo ganó vamos a festejarlo y y y y y y y